Ahora resulta, bueno, si fuera tan importante el tema, pues Alito Moreno anda orinando fuera del vacín. Mire qué tan ocupado anda el presidente nacional del partido. Bueno, en eso anda Alito Moreno, fíjese nada más, haciendo el ridículo muy al estilo de voy a hacer tacos para acercarme al pueblo que le presentamos ayer. Ahora son las dominaditas de balón. Como diría Toño, piense usted en los millones de mexicanos y mexicanas que van a votar por el PRI porque Alito Moreno sabe dominar el balón de fútbol. Bueno, déjeme.